Es un debate o no debate, para la que bate la jarra con el sorbete le convido el mate Otra vez comienzos, amantes no amarte, o mezclamos universos Soy verso constante, describiendo su ser, opacando a los diamantes, no la puedo convencer Me quiere hacer llorar, la de mi cora que quiere transpirar, teniendo un combate con su respirar Me retiene, llego tarde, ni pierdo la guardia, se ve con rabia y arde Mis brazos que la guardan, la vida es agria, pero un rato lo olvidamos Comprendemos los tabúes y de nuevo arrancamos Ha puesto todo lo que quieres, he puesto todos los papeles Desde el lodo que me envuelve, desde el modo que te desenvuelve Como te voy a olvidar, si por ti me desvelé, me elevé por meditar Y edité de ti niveles Y edité de ti niveles Esto es realidad, aterrizar al suelo, la forma de vivir es decir te quiero Esto es libertad, es ser sincero, en mi vida vas a estar, vas a estar primero Cuál sería la energía, quien tendría el derecho de hablar de tu persona sin sentirlo en el pecho Imagino en lechos, colinas a lo lejos, en un mundo estrecho, donde el cielo es tu techo Lo veo en tus pupilas, mi reflejo deshecho, con todas las pilas listo pa' zarpar derecho Respiro aire fresco, descubriendo y cubriendo mis sentimientos Cosas que poco fresco, y que está fresca la cosa No te confíes, abrigate, nada es color de rosa Quien te pueda convencer, hablar sin saber, sin conocer El camino lo escribimos, hoy al parecer ser excelente Tu luz encandescente, ente terrestre, ten esta mano Ven, vamos al grano que se hace tarde Y se hace tarde Esto es realidad, aterrizar al suelo La forma de vivir es decirte quiero Esto es libertad, y ser sincero En mi vida vas a estar, vas a estar primero No hay segundos, ni minutos que te olviden No hay segundos, ni terceros que intimiden Tan pocos diferencias que vamos a encontrar Me basta saber que estás, y vives para contarla A veces pierdo la lógica, narrando con prisa Me convierto en torpe, por ver tu sonrisa Los incoherentes, y solo voy a aceptar Que es tuya la posición, y no te pienso cambiar Hoy respiro calma, mientras lleno mi alma Y te dejo este consejo, para caminar sin armas Mientras armas Esto es realidad, aterrizar al suelo La forma de vivir es decirte quiero Esto es libertad, es ser sincero En mi vida vas a estar, vas a estar primero Porque esto es realidad, aterrizar al suelo La forma de vivir es decirte quiero Esto es libertad, es ser sincero En mi vida vas a estar, vas a estar primero Y todo Shake, shake it down Shake, shake it down Sigo Vas a estar primero ¡Gracias!